Lecturas para susurrar al oído Las brujas por Basilio Bernon Era más de medianoche, caminaba de regreso a casa acompañado de mi madre Una lechuza nos sobrevoló soltando grasnidos Mi madre se persignó y bajó la mirada Es solo un animal Dije con tono escéptico No la mires Contestó ella sin levantar la cabeza Está en el árbol Sin reparar lo que hablaba levanté la mirada y la vi La mujer enfundada en prendas blancas, escondida entre las copas de los árboles Llevaba el cabello tan largo y negro que se mecía a merced del viento Comenzó a grasnar y salió volando Baja la cabeza Ordenó mi madre Tiene hambre Club de lectura Don Quijote Rockstar Todos los viernes a las 4 de la tarde Los dos 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 dos